El día de hoy amanecí con muchísimas ganas de jugar unos juegos clásicos de la Nintendo Wii y por hacerle sincero, yo nunca tuve esta consola, pero la verdad es que envidiaba mucho a mis compañeros de clase o mis mismos vecinos, ¿no? porque tenían esta consola y a mí nunca me la compraron pero ahora que ya soy algo grande, se podría decir que un adulto, quiero experimentar esa sensación de jugar con la Nintendo Wii y además que los emuladores nunca me han llenado y jugar con la consola real verdaderamente me hace mucha ilusión Así que sí, iré en busca de la Nintendo Wii en varios lugares de la Ciudad de México para encontrarla al mejor precio y también hacer comparaciones por si tú también la quieres adquirir así que si te interesa este video, quédate conmigo que enseguida comenzamos ¿Qué onda, bros? El día de hoy estamos aquí en Plaza Central vamos a buscar la Wii al menor precio posible en una tienda que se llama Sex, vende puras cosas exclusivas de videojuegos y así así que vamos a ver en qué precio anda la consola Hola mierda, chaval El Play 5 El PlayStation 5 está en 19 mil pesos Vergas, está cabrón Mira que hay otro, güey, 19 mil pesos Mira, la serie Z está en 17,250 Ah, sí, aquí está la serie Z, güey, para los que la quieran venir a buscar hay aquí, pero en línea están más baratas, sinceramente Yo las doy de 100 baros Jejeje, estoy gay ¿Y esto en cuánto? ¿Cuánto? Vamos, pues estoy pidiendo 100 baros Puta, qué ofertón Pero no se asusten por los precios porque ya adentro pudieron haber juegos de hasta 20 pesos Pudieron haber juegos de hasta 20 pesos Ah, caray, eso sí me interesa O sea, un dolarito Bien, para los amantes del FIFA Pues deja que pase unos añitos y los vas a encontrar en 2 dolaritos máximo Jejeje Así salen de salida o hasta más caro Deja que pase un ratito y van a estar afuera Miren, nos encontramos los dos nosotros de Switch De bien desmadrados Recuerden en cuánto nos salieron regalados Y aquí están en 2 mil pesos Dices que es el que más te gusta, ¿no? ¿Cuál es, cuál es? Es que, güey No, ese es el RISE Ah, el que te gusta ese 2013, ¿no? ¿Cuál es el que te gusta, güey? No, no, ese es el Definitive Edition, güey Pero no tiene, nada más se llama ese Tom RISE ¿Pero de qué años? Es como del 2013 Entre más me la chupas, más me crece El baile del troleo Allí hay una Wii Mini Está diversión en familia Controles fáciles Pero no dice que incluye, güey Pero tal vez incluya todo, güey Porque las consolas están exhibidas solitas Y esta está toda Está igual que las demás En cuanto a la Wii Mini No estaba ni en mal precio Ni en buen precio Estaba en un precio considerable Ya que si la buscas en Mercado Libre Facebook o en cualquier lado Está más o menos a ese precio Pero para mi gusto La Wii Mini Para mí ni siquiera debería de existir Ya que, como saben muchos de ustedes Es una consola incompleta Solo tiene un puerto USB No cuenta con conectividad en línea No es compatible con el uso de tarjetas SD Y para acabar la de amolar No es compatible con nada De la Gamecube Con nada menos Ni siquiera los discos Los controles No vas a utilizar nada Tiene un diseño bonito y todo, ¿no? Los Wii Remote también están bastante chidos Pero en sí La consola para mí es una basura Así que yo no les recomiendo Comprar esta consola Y si ustedes la ven Tampoco la compren Y en el caso de Sex Fue la única consola Wii Que encontramos Así que no nos vamos a dar por vencidos Y vamos a ir en busca de la consola A la friki plaza ¿Cuánto de calidad tienes? Nintendo Wii ¿Sui hermano? Sí Creo que sí ¿Y cuánto la tienes? Mil o ocho ¿Y qué incluyes? El control El cable El control ¿Y nada más nada? ¿Y nada más nada? ¿Y nada más nada? ¿Y nada más nada? ¿Y nada más? ¿De casualidad tiene Nintendo Wii? ¿De casualidad tiene Nintendo Wii? ¿Es el único que incluye? Ok Sí, es el único que tengo Gracias Hola, buenas ¿De casualidad tiene Nintendo Wii? Yo mismo le avale 1100 o menos ¿Y qué incluye? Hay un par de controles El aparato Y un par de controles El aparato Y un par de controles Y un par de controles ¿No incluye juegos? Yo cuando estoy Memoria Te vale Ni niños Ni niños Ni niños Ni niños Ni niños Te saldrían 900 pesos Señor Eh, ¿900 pesos La consola ¿Es un solito? Ajá Sí, el cura Tierra Y bueno Aquí fue la Friki Plaza El precio más barato De la consola Nintendo Wii Fue de 900 pesos La consola totalmente sola Como dice el men El puro cerebro La pura consola Sin cables Ni controles Ni nada 900 pesos Que es algo caro Así que ahora Vamos a darle Una oportunidad Al tiang El señor aquí Por la Wii Bien equipada Pidió 450 pesos Que son 22 dólares Aproximadamente Es un precio Bastante aceptable Para una Wii En ese estado ¿En cuánto el Wii? ¿Están chameando los dos? ¿Los dos? Uno está completo Y el otro Lógicamente está completo ¿No? Pues sí, güey No mames ¿Y el incompleto ¿En cuánto? Tres baritos Pero los dos Están cambiando Y con todo lo que daba Fue una ganga Además de que me juró Por su vida Que sí jalaba Yo te lo juro así Te lo juro Que me partan rayos Y no salgo Así que posiblemente Ya tengamos una compra segura Aquí el señor La consola completa Entera Con absolutamente Todos los accesorios La base El sensor Y todo Pidió 450 pesos Que es una ganga Comparación de las tiendas X Y la friki plaza Verdaderamente Era una ganga Así que no la pude Dejar escapar En cuanto a la consola Sola Pedía 300 pesos Pero sinceramente Yo que he venido Varias veces A los tianguis Siento que la puedo Encontrar Mucho más barata Así que sí Vendremos en otra ocasión Por una consola sola Para que sepan Más o menos Los precios En los que andan En los tianguis Y el Wii ¿Y el Wii? ¿Si un barito Vamos por él? Sí Uno prenda Escapateles En el cubo ¿Está jalando eso? ¿Prende? ¿Si? Lo prende Yo tengo un este Un cable donde se conectan Heliplay 3 Y Xbox 360 Bueno, se lo chequee Y se prende Sí, un barito Yo para llevármelo Es que me lo pasó Muy bien Ya, pues no vamos A recuperarlo Digo, ni lo voy a recuperar Porque estoy en un maldito Es que ahorita Yo lo quería Para mis chavitos Pero no es todo Bueno, pues sí Muy bien Como saben Esta consola Salió extremadamente barata En un precio De 130 pesos Lo cual es absurdamente barato Pero todo lo barato Tiene algunos riesgos Y además Esta consola Se veía algo Cochina Puerca Y pues puede tener Cucarachas Y animales Allá adentro Así que lo que yo Les recomiendo siempre Es hacer un mantenimiento Preventivo Antes de calar las cosas Si tiene mucho polvo Si tiene óxido O algo Se lo quitan Por dentro Y ya está Lo único que hicimos Es desmontar esta consola Ya una vez desmontada La limpiamos perfectamente Le quitamos el poco polvo Que tenía Verdaderamente Créanme Que esta consola No tenía mucho tiempo De haberle hecho un mantenimiento No tenía mucho polvo Entonces Fue tarea fácil La consola Ya la habíamos calado Previamente Se incendía Y toda la cosa Así que ya teníamos Una consola De 130 pesos Jalando a la perfección O sea No ocupó reparación Ni nada parecido Así que directamente Decidimos darle una apariencia Bastante pro Le pegamos un Ultra Skin El Ultra Skin Es una estampita De vinil Removible Que asimismo Protege la consola Cuando le está dando Una apariencia Bastante pro Los Ultra Skin Son bastante económicos Así que Por un precio De 250 pesitos Pueden proteger Su consola Y darle una apariencia Bastante buena Puede ser De tu anime Favorito De tu videojuego Favorito De lo que quieras O incluso No sé Hasta de tu novia La puedes poner En un Ultra Skin Puedes mandarlos A ser personalizados Nuestros amigos De Ultra Skin Tienen información Vital para todos Ustedes Tienen un sorteo Bastante chido Así que Si quieres participar En la descripción De este video Tendrás las bases Y todo Para participar En el Podrás ganarte Consolas Bastante pro Así que No se te olvide Participar Y decirlo A nuestros amigos Ultra Skin Que vas de nuestra parte Ok Ya estamos aquí En el estudio Con la consola Wii Y sus distintas Variantes Y dirán ¿Por qué variantes? Porque una consola Fue conseguida Completa Entera Y una consola Fue conseguida Por partes ¿Cuáles son las ventajas Y desventajas De comprarla entera Y por partes? Ahorita les vamos a hablar De eso En primera instancia Tenemos esta consola Wii Que es la versión La chida La que se sirve Para detectar Los controles De Gamecube Igual es para emularlos Así que Si Es una buena versión Para la consola Wii La consola Nos incluyó Bastantes cosas Entre ella Un Wii Remote Wii Remote Como le quieran decir Nos incluyó Dos de estos Que son las palanquitas Estos se conectan Directamente al Joy-Con Aquí está la primera Desventaja De comprarla entera Al comprarla completa Con todo lo que incluían No tuvimos oportunidad De elegir Y nos incluyeron estos Con los Joysticks Ya todos movidos La verdad es que La gravedad Les afecta Están totalmente Cacas Y sinceramente No funcionan En lo más mínimo Entonces No No funcionan Así que No sirven Aquí le voy a poner Unas baterías Y quiero que vean El control Está totalmente Muerto El Wii Remote La verdad es que No sirve En lo absoluto El control Pues si Nos salió Tiro por la culata Pero como les digo Son desventajas De comprarla entera A la consola Quizás tienes más Probabilidades Al comprarla sola Nos incluyó Fuente de alimentación Que funciona perfectamente Da correctamente El voltaje Cable de video Y aparte Nos incluyó La antena Para lo que sería El sensor Para Para los Wii Remote Así que ahí está Está perfectamente Y la consola Que viene Bastante bien En buenas condiciones Se podría decir Veanla Está en buenas condiciones Aparentemente Ya la vieron En primer plano Y aparte La base Aquí está la base Perfectamente En buen estado Esta consola Así con todos Y sus accesorios Nos costó En un precio De 450 pesos Como les digo Hay cosas que no jalan Por ejemplo El Wii Remote No jalan No jalan Los de estos Si alguien me puede Corregir en los comentarios Cómo se llaman Díganmelo Si sé más o menos Cómo se llaman Pero no sé pronunciarlo Así que ahí están Las cacas Ahí están estos dos No sirven Y Pues esto básicamente Es todo lo que servía De la consola Ya la calamos Por aparte Ya estarán viendo Un video por ahí Esta consola Si sirve perfectamente Enciende correctamente También detecta Los Wii Remote Con lo que sería La antenita Y sirve El lector de disco Los juegos Los detecta bien Le conectamos uno De Gamecube Y lo detecta A la perfección Solo es cuestión De conectarle El mando Por acá arribita Que es el mando De Gamecube Así que Todo está bastante bien Ahora vamos Con la siguiente consola Con un precio De 480 pesos Que es armada Por partes La otra consola Es un precio De 450 Y esta 480 Pero vamos A ver las ventajas La consola Ya se ve así Porque nosotros Le dimos Un previo mantenimiento Lo podrán estar viendo En pantalla Le dimos mantenimiento A la consola Al 100% En si La limpiamos Porque si se veía Bastante puerga Y traía un poquito De polvo También se lo limpiamos Y quedó al 100% La consola La consola Fue armada Por partes Es decir Todo lo compramos De diferentes puestos Y aún así Los precios Son casi semejantes Así que Pueden justificar El precio De esta consola Porque casi Todas las cosas Cuestan eso Y bueno Aquí tenemos Un cable de video Este cable de video Nos costó 50 pesos El cable Nos costó 50 pesitos Y también La fuente De alimentación En un puesto Estarán viendo Igual las cacerías Las vieron al principio Así que La fuente También costó 50 pesos Aquí llevamos 100 La Wii La consola Nos costó 100 pesos Igual No traía La basecita La basecita Es fin estético Es de la otra consola Pero para que la estén viendo Y ahí esté paradita Pues ahí se la dejo La consola Costó 100 pesos Aquí llevamos 200 Esto Estos dos Los compramos En un solo puesto Que a diferencia De lo que serían Los otros Los Wii Mode El Wii Mode Que incluía La otra consola Este lo pudimos Nosotros checar Y elegir Entre varios Que tenían Y pues al Al tener la oportunidad De tú Elegir El mando Puedes elegir Uno que se ve En buen estado Y que te salga bien Que te salga Correctamente Y estarán viendo Un video De como la consola Sirve Perfectamente Y tenemos esta Esta la compramos Nueva Totalmente nueva Es genérica O sea Si es nuevo Es genérico De ley Así que Tenemos esta Lo que sería La antena El sensor Para los Wii Mode Nos costó 130 pesos No es cara De hecho es muy Pero que muy barata Me sorprendió El precio Si es muy barata Así que con eso Completamos Un precio De 3 De 480 pesos Mexicanos Así que Ustedes decidan La consola En cuanto a su Funcionalidad Si detecta bien Lo que serían Los mandos La antena El sensor Como le quieran decir Si lo detecta Perfectamente Sirven bien Los de estos El único detalle Es que no sirve El lector de disc ¿Qué pasó viejo? Antes eras chévere Todavía soy Nah Has cambiado Viejo No sirve Aunque para una De estas consolas Que ya son Desbloqueables Ya saben Que palabra Quiero decir Para este tipo De consolas Que ya tienen Sus años Y ya existen Sus Desbloqueos Respectivos Ya mucha gente No ocupa discos Y más que nada Todo es por Descargas Y eso Así que Si tú quieres Una consola Más que nada Para descargarle Cosas de internet Ahí de De lugares De dudosa Procedencia La verdad Es que te va a servir Bastante bien La Wii Es una consola Bastante buena Y pues Desbloqueada Te va a servir Muchísimo más Pero bueno Eso ya va al criterio De cada quien Si te gusta Puro juego Original Y demás La neta Aquí no te va a servir De nada Esta consola Porque no detecta discos Y ahí pues Tendrías que ver Por dentro Cómo arreglar El hectare Sinceramente Yo no sé Si valga la pena Así que bueno Y ahora bien ¿Qué conviene más Para conseguir Nuestra consola Wii? Comprarlo en las tiendas Sex Por ejemplo Podría ser cualquier Tienda departamental Incluso hasta Una casa de empeños O comprarla En una friki plaza Que tienen la fama Tienen la fama De vender más barato Que en cualquier otro lugar O ir a los mismísimos Tianguis En busca De estas consolas Aquí nosotros Tenemos dos consolas Una jala perfectamente Y a una No le sirve El lector de discos Pero quiero que chequen La montaña de accesorios Que tenemos Tenemos todos estos cables Y accesorios Controles Y demás cosas Por el precio De 930 pesos Eso es total Lo que nos gastamos En estas dos consolas Y obviamente Podemos clasificar Por todo lo que sirve A la perfección Esta es la consola Con todas las piezas Que sirven a la perfección Y todo totalmente original Nada genérico Tenemos aquí por ejemplo La antena El sensor Como le quieran decir Que es completamente Original Y pues la consola Está en perfecto estado La verdad es que Está a la perfección Y también incluye Su basecita Y todo Lo único que hace falta Es la caja Tampoco nos la ofrecieron La freaky plaza Pero al punto Que quiero llegar Es que nosotros Con 930 pesos Que es mucho más barato De cualquier lugar Que nos hayan ofrecido La Wii Compramos dos E incluso esta No está nada mal Este incluso Pues solo es el lector Créanme que Lo podemos ocupar Sin problemas La consola Así que Quizás con esto La podamos vender En Facebook La podamos vender Como consola Que no le sirve el lector No sirve el este O todo para piezas O venderlo Directamente No sé 200 300 pesos Y recuperar Algo de la inversión Y que la consola La consola Totalmente Nos salga en unos Si nos salió 900 Y esto quizás Lo vayamos a vender En no sé 300 pesos Pónganle ahí Que incluso La fuente del Wii Si tú la buscas Por marketplace Te cuesta algo Carita Y te va a parecer Una captura Entonces Si nosotros Descontamos Lo que podamos vender Por esto Por piezas Va a salir La ganancia Y nos va a salir La consola En unos 600 pesos Así que ahí es donde Viene la ganancia De todo esto En conclusión ¿Qué conviene más? Comprarlo en una tienda Departamental En un local establecido O ir a comprarla El Tianguis Pues yo digo Que ir a comprarla El Tianguis ¿No? Porque nosotros Nos gastamos Este presupuesto Y tenemos dos consolas ¿No? Una que puede ser Ocupada para Exclusivamente Juegos digitales Y una que sirve Al 100% Para Pues sí Para ocuparla Con discos Y demás Pero tenemos Dos consolas Por el precio De 930 pesos Y bueno Este video La verdad es que Estuvo bastante interesante Recuerda Que yo soy Xpector Y que El dios De esta basura Y suele hacer Este tipo De videos Suscríbete Y algo Muy importante Quiero que comentes Si te gusta Este formato De estos videos Ahora que le dediquemos Un video A una consola Ir en busca A distintos lugares Y a veces Quizás nos vaya Salir más conveniente Comprarle En la friki plaza En las tiendas Departamentales Empeños No sé O incluso Puede volver A salir Los tianguis Quiero que ustedes Comenten acá abajo Y me dejen saber Su opinión Sin más que decir Nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las últimas Y lo llenaron